hola hola buenas tardes mi gente bienvenidos al canal de norma luisa bueno hoy voy a hacer unos cerullitos de maíz ok y para estos cerullitos de maíz y lo voy a hacer con queso para estos cerullitos voy a necesitar una taza de harina de maíz aquí la tengo tengo queso tengo azúcar y tengo sal ok uno puede utilizar leche si gusta pero yo lo voy a hacer como siempre lo así lo he hecho con agua bueno voy a ponerle por aquí dos cucharitas de azúcar sopera y voy a ponerle una pizquita de sal solo eso voy a esperar que el agua se caliente y cuando vaya a empezar el herbol entonces le voy a añadir lo que es la harina la taza de harina ok la voy a mover después voy a mover 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 para unirlo todo ok o y se me queda también la cucharita de mantequilla que esto lleva una cucharita de mantequilla también bueno miren aquí tengo la mantequilla así que voy a ponerle una cucharita de mantequilla cucharita de mantequilla y ahora voy a llevar este la harina ok bueno mi gente miren ahora voy a añadir este la harina ok voy a empezar que empiece a tirar la curva para añadirle la harina ok un momentito ok miren ya está empezando el herbol ok ahora le pongo la harina y la voy moviendo lo uno todo va un poquito de fuego y la muevo todo y regreso bueno mi gente miren ya la harina está compacta no me recuerdo si le dije que lo que puse fue una taza y media de agua la taza y media de agua dos cucharitas soperas de azúcar una pizca de sal siempre traten de ponerle la sal que dé contraste porque a veces se le pone demasiado demasiado poquito y no se siente el contraste de los saladitos y los dulces ok entonces ya esto está unido todo vamos a esperar que se enfríe para empezar a hacer los saluditos miren lo puse en este plato para que se vaya enfriando porque está demasiado caliente ok y hay que esperar que se enfríe así que yo regreso bueno mi gente miren ya esto se ensuye un poco entonces voy a empezar a hacer este los saluditos ok cuando ya lo tenga listo aquí tengo el queso partí este queso voy a ponerle adentro ok bueno mi gente miren ya hice mi perdón aquí hice ya mis rollitos como ven ahora voy a ponerlos a freír y vamos allá ok voy a poner solamente eso bueno como ven ellos los saluditos son muy fáciles de hacer y de verdad que son bien riquísimos riquísimos así que ya lo estoy volteando ok y voy a acomodar estos otros para que se cocinen de una vez no tienen que estar esperando mucho ok así que regreso bueno quiero decirle que solamente me salieron nueve pero son grandecitos si lo hubiese hecho más pequeñito me hubiese salido hasta una docena y media ok así que eso dependiendo el tamaño que usted lo haga bueno mi gente hubo por ahí uno que se medio abrió y se le salió un poquito de queso ok y por eso se regó pero ya yo voy a ir sacando estos que ya están listos por aquí en este platito que está aquí ok ya estos están listos ahora ellos se van escurriendo y recuérdense que todo lo que uno haga con queso casi siempre uno que otro se abre ok así que lo saco todo y regreso bueno mi gente miren así quedan fritos y listos este mis orullos de queso aquí tengo mayonesa poner un poquito de mayonesa y un poquito de quecho también casi siempre esto es lo que hacemos ok no mucho todo depende como a usted lo le gusta y miren y van ustedes aquí tenemos un aderezo perdón a mi me gusta rarita así no me gusta muy cargada ok y aquí tenemos los orullitos con el mayo quecho solamente y hacemos esto lo probamos y adentro el queso deliciosa así que espero que les haya gustado la receta es muy sencilla háganla para que usted vea que les va a encantar así que yo me los bendiga no se olviden dedito arriba bye bye sabroso bye